Este es el lanzamiento del torneo Goles que Construyen Ciudadanía. Es la segunda edición que construimos en alianza a la Alcaldía Distrital de Barranquilla a través de su oficina de cultura ciudadana, la Fundación Fútbol con Corazón y la iniciativa Nuestra Barranquilla, que está promoviendo el trabajo colaborativo también en los barrios para integrar a jóvenes y niños, en este caso en la formación de valores a través del deporte. Cuando los niños vienen aquí y hacen parte de este torneo, no solamente están jugando un partido de fútbol y metiendo goles, ellos siguen la metodología que en este caso Fútbol con Corazón nos propone y es donde siempre una mujer, una niña, es la que mete el primer gol, donde al final de cada partido un equipo evalúa al otro equipo en materia de comportamiento, en materia de qué tan respetuosos fueron, qué tan honestos fueron en el momento de la disputa de alguna falta. En fin, se hace toda una reflexión para que los niños desde esta temprana edad puedan crecer en conciencia, en convivencia entre unos y otros. Se usa el deporte, la diversión, porque el niño juega, el niño aprende a través del juego y en este caso usamos al fútbol como herramienta para la construcción de valores cívicos, valores que construyen ciudadanía, como el respeto, la tolerancia, la hermandad, la fraternidad y eso es lo que estamos haciendo. No solamente son niños los que vienen, los padres de familia observan cómo son las metodologías, también hay entrenadores que hacen parte de otras escuelas que ellos traen a sus niños, en este caso para formarse, y en últimas, también voluntarios cívicos de los barrios también vienen y aprenden las metodologías que se usan en este tronero. Es una comunidad que se crea de promoción de valores cívicos a través del deporte. El alcalde Jaime Pumarejo tiene claro algo con respecto al tema de cultura ciudadana y es que la educación se da de generación en generación. El ejemplo de los mayores es el que educa a los niños y es en los niños la apropiación de los valores, la apropiación del sentido de pertenencia, la convivencia es la que logra que en últimas tengamos adultos barranquilleros más conscientes, más amables con los entornos, más amables con las demás personas y esa es la apuesta. Nosotros en la Oficina de Cultura Ciudadana, que es una nueva apuesta que ha creado la institucionalidad, estamos educando en la niñez para que sostenida a través de los años tengamos adultos barranquilleros y que en últimas tengan mucha cultura ciudadana.